Música Nos consagramos a ti, madrecita del Señor Porque queremos vivir en tu tierno corazón Que tus pasos nos señalen el camino hacia el cielo Tu ternura nunca falte y nos llene de consuelo Tu mirada nos proteja del enemigo infernal Y tu amor de madrecita nos libre de todo mal Música Nos consagramos a ti, madrecita del Señor Porque queremos vivir en tu tierno corazón Que tu luz nos ilumine en la noche de tormenta Tu pureza no permita que se disipe la nuestra Desde hoy y para siempre se muestra fuerza y amparo Y debajo de tu manto no permitas que salgamos Nos consagramos a ti, madrecita del Señor Porque queremos vivir en tu tierno corazón Nos consagramos a ti, madrecita del Señor Porque queremos vivir en tu tierno corazón Música Jesúsito de mi vida Música 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 resguardados en su inmaculado corazón para darle un día más nuestro corazón, para que ella vaya preparándolo todo, embelleciéndolo para su amado Jesús. Muy bien, pequeños, pues hoy estamos dando el pasito número veintiuno. ¡Qué emoción! Siento mucha alegría, mucha alegría porque nos estamos acercando al día, al día de nuestra consagración, pero también a la vez mi corazón siente un poquito de nostalgia porque estos días de preparación tan hermosos que hemos tenido con nuestra Madre Santísima llegarán a su final, pero estaremos gozosos porque formaremos parte de ese triunfo del inmaculado corazón y que nos quede siempre el deseo de encontrarnos con nuestra Reina Mamá. Todos los días y tomar de ella todo para ser siempre inseparables de Mamá María. Muy bien, pues vamos a escuchar el mensaje del día de hoy de parte de nuestra Reinita del Cielo, pero fíjense que les tengo una noticia y una sorpresa chicos. ¿Qué creen que hoy quiso compartirnos Mamita María? Hoy Mamá María nos quiso compartir tu manto. ¡Ay, Madre Santísima! Hoy has querido que nos revistamos de tu manto azul para aquí estar al seguro, para tenernos a todos tus hijitos custodiados y que nada pueda perturbarnos en esta preparación. ¡Muy bien, Mamá María! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias porque aquí nos tienes a todos al seguro! Y con el manto puesto de Mamá María vamos a dar lectura a su llamado y a su mensaje. ¡Ok, chicos! Y dice así nuestra Reina del Cielo. Mamá María nos va a decir en su llamado. Hijitos míos, escuchen a su mamá. Deben saber que yo los amo mucho y quisiera ver sus almas llenas de mis mismos mares. Estos mares míos están llenos de potencia, llenos de sabiduría, llenos de sabiduría y llenos de amor y quieren derramarse en ustedes, pero deben renunciar al pecado. ¡Sí, Mamita María! Yo quiero renunciar al pecado porque el pecado es lo único que me separa de ti. Yo no quiero estar separada de ti. Yo quiero esos mares de potencia, esos mares de sabiduría y esos mares de amor, con esta condición de que yo me aleje de todo lo que sea pecado. Muy bien, Mamá María, pues ahora vamos a escuchar tu mensaje de amor. Y dice así. Hijitos míos, les pido que recen el rosario todos los días. En la unidad de esta oración, el corazón de Dios Padre solo puede sucumbir ante el amor de ustedes por mí. Les doy gracias, hijitos míos, porque ustedes son mi triunfo futuro. Ustedes serán las almas que manifiesten la renovación de la iglesia de las generaciones futuras. ¡Ah! Seremos ese triunfo de Mamá María. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque vamos a estar todos revestidos de Jesús y de Mamá María. Porque entonces vamos a hacer, vamos a ayudarle a Mamá María a que por fin se pueda cumplir eso que pedimos en el Padre nuestro, esa petición que nos dejó Jesús, que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Por eso debemos estar muy felices, porque Mamá María transformará todo nuestro interior. Muy bien, pequeños, pues con este mensaje tan esperanzador, tan lleno de amor y de alegría, vamos a pasar a nuestra catequesis del día de hoy con Solecita Carlita. Hola mis pequeñitos, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en este día 21 del camino de la consagración a nuestra reina mamá. Hoy vamos a ver un tema muy bonito y que nos va a llenar el corazón, así que atentos pequeñitos. Muy bien, compartimos, perfecto, pequeñitos, aquí va. Bueno mis niños, hoy vamos a poner el máximo esfuerzo para vivir en la verdad. De eso se trata nuestro tema mis niños. Muy bien, primeramente tenemos que distinguir que hay dos caminos, el camino de la verdad y el camino de la mentira. Sí, pequeños, muchas veces somos engañados nosotros por un falso camino, que pensamos que estamos bien, pero caemos en la mentira. Y vean, aquí este niño está con dos caminos decidiendo, pero está el de papá Dios y él tiene que escuchar a papá Dios para que pueda elegir el camino de la verdad y no ser engañado. Así que mis niños, nuestra tarea es estar siempre atentos a descubrir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados por el falso camino, el camino de la mentira que nos propone el mundo. Vean, aquí por ejemplo, este hombre le está proponiendo a esta niña dinero, regalos, cosas y tengan mucha atención. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un falso camino. Pero no todo lo que aparenta malo es malo. También, fíjense bien, hay personas que están en las cosas, no están en las cosas de Dios y pueden engañar a las almas inocentes y les pueden decir que no hacen nada malo, pero en realidad los están seduciendo hacia el mal. Esos pueden ser nuestros falsos amigos. Miren, aquí la mamá preocupada porque su hijo se va con falsos amigos. Por eso, mis pequeños, la amistad hay que saberla elegir, porque hay malas compañías que nos pueden inducir al mal. Vean, esta niña, esta niña, pues es engañada y puede tener, fíjense, a través de regalos, a través de cosas que no están correctas. Por ejemplo, los pueden inducir hasta caer en cosas indebidas que no son de Dios. Así que, mis niños, nosotros siempre tenemos que estar firmes en la verdad. Cuidado con vivir en la mentira, porque puede hacerse una enfermedad que difícilmente se quita. Hay muchos niños que les gusta mentir. Miren, y se quieren creer muy buenos, pero en realidad tienen la falsa careta de la mentira. Después, cuando los niños mienten, es muy difícil quitarles el hábito de la mentira. Vean este niño que empezó mintiendo y después ya es un hombre grande y viejo y no puede dejar de mentir, porque ya se le hizo un corazón duro, un corazón arraigado de mentiras. Por eso, mis pequeños, ¿cómo distinguir cuál es la verdad y cuál es la mentira? Jesús dice en el evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, mis niños, Jesús es la única verdad. Él es al que tenemos que tener nuestra mirada fija, siempre en Jesús. Jesús defendió siempre la verdad, porque Él es la verdad. Jesús es el camino, la verdad, sino la verdad, la única verdad que existe, pequeñitos. Él vivió en la verdad y expuso su vida, diciendo a Pilato que Él era el Hijo de Dios y por ese motivo lo iban a crucificar. Así de valiente fue Jesús. Nunca se miró a sí mismo. Al contrario, Él estuvo siempre firme, a pesar de que, si Él decía la verdad, lo crucificarían. Por eso, mis pequeños, es importante que nosotros vivamos la verdad como Jesús. Vivir en la verdad requiere siempre pensar en Jesús y si llegas a caer en una mentira, reflexiona inmediatamente y repara. Vean, vean esta imagen, esta mamá que dice, ¿Quién rompió el florero? Y la niña dice, yo no fui. Y hasta le puede pedir, le puede decir que fue otro de sus compañeritos o de sus hermanitos, diciendo una mentira. Pero si la niña reflexiona y sabe que hizo mal y que su corazón puede hacerse duro y apartarse Jesús de él, la niña puede pedir perdón. Mami, perdón. Y la mamá, con mucho amor, puede decir, ten más cuidado y recojámoslo. Muy bien, qué hermosa catequesis. Hemos estado atentos a todo lo que nos ha mencionado Solicitita Carlita en esta catequesis. Fíjense bien, chicos. Recordemos que es bien importante que nosotros estemos muy unidos a mamá María, que no nos separemos en nada de ella, que todo lo hagamos con ella, porque mientras más unidos estemos a mamá María, más perfecta será nuestra consagración y más unidos estaremos a Jesús. Y fíjense bien que así como mamá María quiso hoy traernos su manto y compartirlo con nosotros para que nos revistamos de este manto, que nos revistamos de ella con su protección materna. Así en este día mamá María nos tiene una actividad para que nosotros podamos revestirnos de toda ella. Mamá María en su mensaje nos comenta que quiere inundarnos de esos mares de potencia, de sabiduría y de amor, si nosotros renunciamos al pecado. Tristemente nosotros, por el pecado original, nuestro interior está todo desordenado, no está en orden a Dios. Nosotros tenemos otras prioridades que son del mundo, pero mamá María con su ayuda nos irá haciendo que nuestro interior, sobre todo nuestro corazón y que nuestra alma vaya tomando ese orden divino. Que todo lo hagamos en Jesús, por Jesús y con Jesús. Que ordenemos todos nuestros pensamientos en Dios, que todo lo que deseemos sea de Dios, que sea todo lo divino, lo que nosotros podamos desear. Pero eso no podemos lograrlo si no tomamos todo de María. Porque recordemos que para estar en Jesús y para que Jesús venga a nosotros, debemos estar puros, limpios, bellos, como su mamá celestial. Entonces mamá María nos va a dar esas ayudas. Y hoy nos dice, hijitos míos, ustedes en todo lo que hagan, revístanse de mi santidad divina. Tomen mi santidad divina, ahora que ya van a regresar a la escuela, al cole, y revistan su alma de mi santidad. Y todo lo que harán será con mi santidad. Revístanse de mi mansedumbre. Yo soy mansa, mansa y humilde de corazón. Yo no puse a Dios ninguna, no fui piedra de tropiezo para la voluntad de Dios. Yo hice todo lo que él pedía, porque lo que él quería, yo también lo quería. Y ustedes con mi mansedumbre podrán alinearse a la voluntad de Dios. Revístanse de mi obediencia. Así ustedes harán todo con la santa obediencia de su mamá María. Revístanse de mi pureza. Estando revestidos de mi pureza, ustedes purificarán sus pensamientos, sus miradas, sus palabras, sus escuchas, y todo será puro para su creador. Revístanse de mi humildad, y siendo humildes como su mamá celestial, no entrará en ustedes la soberbia. Mamá María, cuántas ayudas nos estás dando. Esto es maravilloso, chicos, porque tenemos todo el poder. Todo ese poder que viene de Dios, nos los da a través de mamá María. Nosotros debemos ocuparlo, ¿verdad que sí? Mamá María nos dice, revístanse de mi sencillez, para que sean siempre sencillos, para que sean siempre pequeños y reconozcan su nada, y que a Dios lo necesitan para todo. Y por último, hijitos míos, revístanse de mi diligencia. Si ustedes se revisten de mi diligencia, ustedes harán prontamente todo, como su mamá celestial, que pronto salía al encuentro del hermano, que pronto salía a visitar a su prima Santa Isabel, y a todos, a todos los que se encontraban alrededor de mí. Entonces, esto es lo que nos pide mamá María. Revístanse, hijitos de mí. Yo lo he puesto en este botecito, y aquí tengo todas las divisas, todos los tesoros de mamá María, todas esas prendas divinas que mamá María nos trae el día de hoy, para revestirnos, para poder vencer todas las acechanzas que nos quiera venir de parte del enemigo. Revestidos de María, alcanzaremos a ordenar nuestros pensamientos, nuestra oración, y todo lo que hagamos tendrá el olor de nuestra madre celestial. Ese olor a pureza, ese olor a santidad, ese olor que se respira en el cielo. ¿Qué tal, pequeños? ¿Verdad que es hermoso la actividad que hoy nos ha presentado mamita María? Pues a mí me ha encantado. Y entonces, para despedirnos y pasar con Solecita Carlita, para nuestra oración, vamos a cubrirnos todos con el manto de mamá María. Y vamos a decirle, ven mamá María. Ay, se me va a caer esto. Vamos a decirle, ven mamá María a mirar en mis ojos. Ven mamá María a respirar en mis respiros. Ven a palpitar y amar en mi corazón, mamá María. Y no permitas que me salga de tu manto celestial. Muy bien, pues nos vemos mañana con el favor de Dios, para seguir en nuestro pasito número 22. Besitos. Así que vamos a hacer una práctica. La práctica va a ser vivir en la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de ahora? Nuestra misión será el esfuerzo continuo por vivir en la verdad que es Jesús. Y cada vez que tenga la tentación de decir una mentira, pensaré inmediatamente en Jesús, como él vivió siempre en la verdad hasta la muerte de cruz por todos los pecadores. Recuerda siempre reparar con el perdón y la oración por los que viven en la mentira. Bueno, mis pequeños, pues vamos haciendo nuestra oración final. ¿Listos todos? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, mi Jesús, por mostrarme que tú eres la verdad y la vida. Te pido perdón por cuantas veces he sido engañado, pensando que la mentira era la mejor solución, pero no es así. La mentira me esclaviza y me aleja de ti. Jesús, yo quiero vivir en tu verdad. Quiero amarte y defender la verdad como tú lo hiciste. Te amo y quiero reparar por todas las veces que he vivido en la mentira y te pido perdón por los que siguen mintiendo. Mamá Santísima, dame la fortaleza de mantenerme siempre en la verdad, no importando las consecuencias y así viviré la verdad, la verdadera libertad que eres tú. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis pequeños, pues nos vemos mañana en otro día más del camino a nuestra consagración. Un beso y un abrazo. Adiós.